Música Atame a un imprevisto con un leve sentimiento Me dejaré llevar entre el alambre de espino Otra tarde de domingo con un hasta pronto Te despides con un gesto de manos En la estación del verano Y creo que volveré a menudo A buscarte al final del día Quizás podríamos buscar un piso O quedarnos en la misma ciudad Me refugié en esos ojos Que suspenden el tiempo Como manillas del reloj Sin apetito Ahora que me has enseñado A recobrar el equilibrio Soy un gato en los tejados Un loco sin lamentos Creo que volveré a menudo A buscarte al final del día Quizás podríamos buscar un piso O mudarnos a la misma ciudad O mudarnos a la misma ciudad ¡Dios! 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 ¡Dios!